¿Está entiendo? Sí Cuidado Diego Ni siquiera alcanzo a ver como bajo Buscándolo en la cámara A ver donde me estaba quedando grabado Y no vi ni cuando bajo Que vuelva a subir ¿Está entiendo? Sí ¿Está arriba? Ajá ¿Cuántos metros tú crees que está ahí? Eso puede dar bien ¿Más arriba? Listo, mira, mira, mira La cola se volvió Se quedó plana ¿Estás viendo? Sí, estoy viendo Por poco se te cae ese avión Mira la cola como viene No, pues va sin cola, Javi ¿Estás filmando? Sí, mi amor Uy, hola A tus pies Bueno, books ¡Me dores! ¡Sé!